Sebastián Andrés Becacese es el nombre del que podría ser el nuevo director técnico de la selección peruana. Durante las últimas horas ha ido circulando un rumor sobre un supuesto plan B por parte de la Federación Peruana de Fútbol en caso Ricardo Gareca decida no seguir al mando del avicolor. Y el nombre que suena con más fuerza es el del técnico argentino Sebastián Becacese. Vamos a conocer un poco sobre la experiencia del ETA argentino que se hizo conocido por ser asistente técnico de uno de los mejores entrenadores de América, hablamos de Jorge Sampaoli. Becacese nunca jugó al fútbol profesional, pero tenemos claros ejemplos de técnicos que nunca jugaron en primera pero que han tenido un paso importante en el fútbol profesional. Bueno, Becacese es uno de esos casos. Como dato curioso, el entrenador argentino reveló en una entrevista que el título de entrenador lo obtuvo de manera virtual ya que debido a temas laborales no podía hacerlo presencialmente. Su primera experiencia fue dirigiendo a menores en un club llamado Renato Cesarini. Esto lo hacía al mismo tiempo que era vendedor de artículos de limpieza junto a su padre. Esto ocurría allá por el año 2000. Luego de ello, por intermedio de Claudio Vivas, ex técnico de Sporting Cristal hace poquito nada más, Becacese se convertiría en el asistente técnico de Jorge Sampaoli y con ello empezaría su carrera en el fútbol profesional y que mejor que en la Peruvian Premier League. Sí, el plan B de la selección peruana ya ha pasado por el fútbol peruano asistiendo a Jorge Sampaoli, primero en aquel Sport Boys del Callao que sorprendió a todos en el año 2003 y que por injusticias de nuestro fútbol peruano le robaron la posibilidad de jugar la Copa de Libertadores del 2004. Si Sampaoli recién se empezaba a ser conocido como director técnico, imagínense a Sebastián Becacese. Bueno, luego tendría un paso por el Bolognesi de Tacna y finalmente en Sporting Cristal en donde, bueno, ya sabemos cómo terminó todo en aquel Sporting Cristal que dirigía Jorge Sampaoli. En una entrevista confesó que Loco Bielsa lo llamó para ofrecerle el puesto de asistente técnico, pero rechazó el ofrecimiento y decidió seguir trabajando con Sampaoli por agradecimiento al haberle dado la oportunidad de cumplir su sueño de estar en el fútbol profesional. En aquel entonces asistía al hombrecito en el Emelec de Ecuador. Por el año 2010 y siempre al lado del buen Jorge Sampaoli, llegaron a la Universidad de Chile en donde tuvo un paso exitoso y continuó su labor asistiendo en la dirección técnica de la selección Mapocha con la que conseguirían la Copa América del año 2015. Para el 2016, BKC tuvo su primera experiencia como entrenador de un equipo de primera división y comenzó dirigiendo a la Universidad de Chile. Ya había pasado por el cuadro azul pero como asistente de Jorge Sampaoli. En el club permaneció casi nueve meses pero no tuvo un paso muy importante ya que no ganó ningún título, fue eliminado en primera fase de la Copa Libertadores del 2016 y fue cesado en septiembre luego de perder la final de la Supercopa chilena de ese año ante la Universidad Católica. Sin embargo, eso no fue impedimento para que en noviembre del mismo año se convirtiera en el entrenador de defensa y justicia, siendo su primera etapa en el club. No obstante, tuvo que interrumpir su paso por el halcón de Varela debido a que Jorge Sampaoli nuevamente lo llamó para que sea su asistente técnico esta vez para dirigir a la selección Argentina para la eliminatoria de Rusia 2018 y también disputó el Mundial en ese mismo país. Posterior a la eliminación de Argentina del Mundial de Rusia 2018, BKC se volvería a su lugar en el mundo que es defensa y justicia. La dirigencia del halcón de Varela decidió traerlo de vuelta por la buena impresión que dejó en su primera etapa en el club. El club en esta segunda etapa llevaría al club a la mejor campaña de su historia en el fútbol profesional, consiguiendo el subcampeonato de la Superliga del 2018 y la clasificación a la Copa Libertadores de 2019 por primera vez en la historia del club de Varela. También tuvo un paso muy corto por el independiente de Avellaneda en el 2019 en donde uno pudo ratificar la gran campaña que había hecho el año anterior con defensa y justicia y luego de 16 partidos, de los cuales ganó 8, empató 1 y perdió 7, renunció a la dirección técnica del Rojo. Ya finalizando en el 2019, se anunció su llegada a Racing de Avellaneda, otro grande del fútbol argentino. Durante el 2020, año de la pandemia, disputó el torneo argentino y la Copa Libertadores. En el torneo local quedó en el cuarto lugar y en la Copa Libertadores quedó eliminado en cuartos de final frente a Boca Juniors. Ya para el 2021, BKC se volvería por segunda vez a su casa, al club de defensa y justicia. En esta, que es su tercera experiencia en el Halcón de Varela, lograría su primer título como director técnico y fue la Recopa Sudamericana del 2021 en una increíble definición ante el Palmeiras de Brasil. En la actualidad no pasa por un buen momento y hasta se habló de que su continuidad habría sido cuestionada por el mismo Sebastián. Sin embargo, al parecer, fue una expresión producto de la calentura por la derrota de este último fin de semana ante Godoy Cruz por 2 a 1 en Mendoza. Al parecer, en resumen, es un técnico con mucha experiencia, pero con poca sexitud. Este ha sido un pequeño resumen de la trayectoria del DT argentino que se vocea como posible reemplazante de Ricardo Gareca, que sigue todavía sin definir su futuro y ello ha ocasionado, al parecer, que la Federación Peruana de Fútbol empieza a preparar el plan B, que a confesión del mismo Juan Carlos Soblitas no lo tenían preparado en la última conferencia de prensa, lo dijo el buen técnico o exdirector técnico también de la selección, Juan Carlos Soblitas. Si te gustó el video, apóyame con un me gusta y con tu suscripción y compártelo con tus amigos. Volvemos en otra oportunidad con más videos de fútbol aquí en el Jardín del Bol.